¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo del día de hoy. Quiero que nos sentemos un ratico y nos relajemos con el buen humor del costeño. Yo vi el primer vídeo del hace mucho tiempo, de hecho fue de los primeros comediantes mexicanos a los que reaccioné. Me gusta su estilo, me gusta. En esta ocasión él está en el programa de Mike Salazar y su zona de desmadre y nos va a hablar acerca de la generación de cristal. Oigan, ¿ustedes qué generación son? ¿En qué año nacieron? Yo no me acuerdo cuál soy, no sé, creo que soy la Y, no sé. Voy a volver a averiguar, no me acuerdo, pero la de cristal no, la de cristal es más reciente, por así decirlo. Pero bueno, mijos, aquí en la descripción les dejo los créditos del canal de Mike para que vayan y dejen su amor al igual que lo dejen por acá. No les cuesta nada y me apoyan un montón con ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Recuerden que los espero en todas mis redes sociales. Estoy de la misma manera, facilito, facilito de aprender. Alexa López en todos lados. Sin más, hagámosle, mijos, porque a lo que vinimos vamos, como ustedes me enseñaron, a lo que te truje chencha. A ver, ¿cómo es que se pone esta cuestión? Hagámosle. ¿Verdad? Luego se ve que usted es extranjera, viene desde Guadalajara o una cosa así. Matamoros. Matamoros. Uy, entonces no vino a visitarnos. Usted viene huyendo, hija de la chica. Oiga. Es que pues, ah, no, yo no sé nada. Yo no sé nada de Matamoros, ustedes explíquenme. ¿Es peligroso o qué? El chino, el chino hablaba de la generación Z. Esta generación que estamos viendo ahora, de alguna manera somos un poquito culpables, ¿no? La generación que los antecedió, porque partimos de una premisa que dice que no sufra lo que yo. Desde ahí valimos pa' pura chingada. Cuando nosotros éramos morros, ¿qué queríamos ser? O sea, cuando hablábamos entre los cuates, ¿no? Ay, es que yo cuando sea grande, ¿cuáles eran los deseos de los morritos de mi generación? Cuando yo sea grande, yo quiero ser doctor, yo quiero ser, eh, quiero ser bombero, yo quiero ser, eh, piloto aviador. Oigan, ¿ustedes qué querían ser cuando eran niños? Déjenme pensar aquí rápidamente. Yo creo que de todo, pues tuve todas las etapas. Jugaba, recuerdo lo que jugaba, de pronto no lo que quería ser, pero recuerdo que jugaba a ser maestra, de repente jugaba a ser cantante, modelo, no, de todo. De doctora, tal vez, ya de grande sí dije, no, no, muy duro. Ustedes, ¿qué? Cuéntenme. ¿No? Ya el más pendejo quería ser presidente. Y a muchos se les ha cumplido ese deseo, eh, a muchos se les ha cumplido. Y las niñas querían ser, este, sobrecargos, aeromosas. Aeromosas es una palabra que aprendí. Nosotros en Colombia le decimos azafatas. Aprendí que así es como le dicen ustedes aquí en México, sobrecargo y aeromosas. No tengo ni idea, porque eso para mí suena muy raro. Maestras, bueno, las niñas querían ser maestras, los niños querían ser maestros, y ahora quieren ser maestres. Esas mamadas. Entonces resulta ser que la mayoría, recuerdo, quería ser famoso. Eso no es nuevo. Desde que yo era morro querían ser famosos, ser artistas. Yo le dije a mis primos, no hicimos una competencia, a ver quién sale primero en la televisión, güeyes, va. Me lo chingué. Bueno, es que eso es ser famoso. Me acuerdo mi primera aparición en televisión, ¿no? Y cómo me presentó el locutor. Y ahí viene, con sus bermudas, su camisa hawaiana, su langosta, su iguana, y padece de sus facultades mentales. Salir en la tele no es fácil, gente, no es fácil. Hacer televisión, híjole, cuesta sudor, lágrimas, cuesta un huevo, y a veces hasta el fundillo. No, no, pero conmigo fue diferente, ¿eh? Conmigo fue, no, no, no. Conmigo fue diferente, espérenme, no, no, no. A mí me costó sudor, el fundillo, lágrimas, el fundillo, un huevo, el fundillo, el fundillo, el fundillo, el fundillo, el fundillo. ¿Usted estaba ahí que se está riendo mucho o qué? Le constan los hechos. Y fíjate, o sea, ahora sale Disney con la sirenita afro-mestiza o afro-descendiente o afro-americana. La negrita, pues. Porque yo vengo de esa generación donde el gordo era el gordo, el pelón era el pelón, el chimuelo era el chimuelo, doña Pelos, doña Pelos. Ahora todo el mundo se ofendía, nadie aguanta un apodo. Yo tengo un amigo que en la secundaria, como es huérfano, le decíamos la hamburguesa sencilla porque era sin papas. Ay, no, qué cruel. Oigan, cuenten qué apodo le tenían a ustedes cuando eran pequeños. Yo recuerdo que en mi familia me decían tripe polla, mi tío me decía tripe polla. Tripe, ¿por qué? Sí, por lo que están escuchando, tripa de pollo. Porque era muy flaca, entonces me decía tripe polla. Y en la escuela me decían coneja, porque tenía los dientes salidos así, los de adelante. Entonces me decían coneja. Hasta es como les decía. Y aguantaba calor el vato, ¿no? Había una chava que le decíamos la bandera de Estados Unidos, ya se la habían clavado hasta en la luna, creo, entonces. Todos teníamos apodos. Y neta, o sea, aguantaba la gente ahora una generación de delicados y de Raleigh y de Malvoros. Una generación que yo digo, al rato vamos a tener que prohibir los anuncios de champú, no se vean a ofender los pelones, cabrón. Pero antes, ahora salen, por ejemplo, con la sirenita morenita, ¿no? La sirenita negrita. Ah, que eso es ser incluyente, inclusivo. Televisa lo hizo antes. Ahí estaba Samori. No sé quién es. Johnny Laboriel. El Cirilo, ahí andaba. El de Carrusel, Mundo de Jueves, sí. Ahí estaba el Cirilo. Ahora yo. ¿Qué más inclusivo puede ser la televisión? ¿Eh? Hasta el pinche chino vino allá. Pero la neta es que, ¿qué papeles le daban a Samorita? ¿Qué papeles le daban a Johnny Laboriel? El moreno siempre es el discriminado, al que matan en la primera escena. En la habitación. De criado. De guarura. De policía. ¿De qué se la dan al moreno? A mí me quisieron dar un pinche papel así, todo piojo. Espérame. Son otros tiempos. ¿Eh? Yo quiero un papel antagónico acá, chingón. Si no me la va a dar de protagónico. El antagónico, pero chingón. Y bueno, me dice, está bien. Y ya me la dieron. Digo, otra vez tuve que volver a la del fundillo, pero. Lo peor de todo es que es cierto. O sea, de verdad que era así. Bueno, era y puede que siga pasando para tener un papel en una telenovela o tener una buena posición de presentadora en la televisión. Y eso pues les tocaba dar el fundillo, como dicen por ahí. Pero bueno, son gajes del oficio, son gajes del oficio, ¿no? No te creas que esa atención es muy grave. A veces sí es un pasaporte, pero a veces también hace daño. Porque por las mismas razones que mucha gente lo ama a uno, por las mismitas razones la gente te odia. Entonces yo, hablando a pecho descubierto con mi familia, mis hijos, mis hermanos, les dije, nieguen siempre. O no, no es que nieguen. No digan que son mis hermanos. No digan que son mis hijos porque los van a lastimar. Porque la gente es culera. No estoy hablando de ustedes. Si se quieren incluir, caben. Porque ahí en la culera caben mucha gente. La gente es cruel. La gente te hiere. Yo a veces le digo a mi mamá, ¿usted quiere saber qué piensa la gente de mí? Vamos al súper, venga, hace cinco pasos detrás mío. En el carrito y va a oír todo lo que la gente dice de mí. Yo ni los conozco. Ni les he hecho. Y mi mamá le pronto dice, ¿a qué ella dice que parece gay? Digo, de otra manera, ¿no? Uto, pues, ¿no? La señora dice allá que dice que parece uto. Dice, la que va de allá dijo, ¿qué pinche mamón? Ahí va el mamón ese. Y aquel. Dije, ya ve. Ya ve cómo la gente es cruel. Ay, ¿qué dirían la gente? Si yo también me voy adelantico en el súper, ¿qué dirían atrás? Ay, no, mentira. Yo sé que la mayoría de ustedes tienen una vibra bonita. Yo siempre me quedo con los buenos comentarios. ¿Aven que no falta ahí el desubicado? Así es. Una señora me dijo, ¿usted es el costeño? Le digo, a sus órdenes. El que sale en la tele, le digo, para servirle. Perdóneme, dice, ¿qué diferente se ve la gente en vivo y en la tele? Le digo, ¿le parece? Sí, porque usted en la tele se ve feo. Y en vivo, ¿está bien culero? En vivo se ve peor. En vivo se ve peor. ¡Ese sí le gustó! ¿Cómo me veré yo? Me veré diferente en pantalla que en la vida real. A los que me he encontrado por ahí, díganme cómo me veo. ¿Me veo igual? Ya me venía la duda. Yo creo que el problema es que si me ven a mí en un día común y corriente, voy a estar así toda. Camiseta, unos pants, una osuera súper cómoda, hippie. Eso soy yo en mi producción natural. Pero la belleza es subjetiva. Porque yo soy feo al lado de quién, comparado con quién. Es verdad. Al lado de William Levy estoy feo. Al lado de mi compadre Sebastián Rulli no tengo nada que hacer. Pero aquí... Ay, cálmate. Sí me ando chingando más de medio pueblo, neta. No, porque de la moda es lo que te acomoda, ¿no? Tenemos que defender nuestra hombría. Pareciera que la agenda mundial internacional... Bueno, internacional mundial es un pleonasmo. La agenda mundial es desaparecer al hombre. Yo estoy en contra del machismo, sí. La época de Pedro Infante y de Jorge Negrete ya se fue. Ya. Estoy de acuerdo en que un hombre... Pues que no se educó una mujer. No se educó... A mí me educó mi mamá. A mí mi mamá me educó. Fue la primera mujer de la que yo me enamoré. La primera mujer que vi encuerada. Ustedes, ¿no? Se bañaba sin cortina. ¿Lo hubieran visto? No, de verdad. O sea, resulta ser que ahora todo está mal. Mírame. A ver. La mamá educó. El padre era proveedor. Por lo menos en mis tiempos. Pero ahorita como que hay una distorsión. Como que están las aguas revueltas. Pero dentro de todo este desorden debemos de encontrar un orden, ¿no? Este asunto de que las mujeres ya no lloran, facturan. Y dice uno, ¡qué mamá da malos consejos! Y empiezan con la pendejada esa de poner en las redes, ¿no? Indirectas, muy directas. Indirectas, muy directas. Hemos terminado. Los tiempos de Dios son perfectos. Donde pisó una leona no vuelve a pisar una gata. Y todas las pinches lacrosas que la siguen a esta. Bien, amiga, te apoyamos, estamos contigo. Ni te apoyan y están contigo. Nada más quieren saber del pinche chisme. Y al mes nos hemos reconciliado. Bien, amiga, estamos contigo. Pero, ¿qué pasó? Es verdad. Es la verdad. Ventilamos nuestras cosas en las redes cuando eso no es el juzgado, cuando eso no es un juicio. Pero nos exponemos al escrutinio de gente más pendeja que nosotros. Que sin saber opina. Porque aquí en este país todos tienen una opinión. Todos tienen una opinión. Parece mentira. Que estamos locos. Ahí, el asunto este de que a lo mejor las mujeres. Yo digo, ey, espérenme. Nos estamos desvaneciendo los hombres. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Qué rol estamos jugando. Qué quieren realmente. Qué queremos realmente. Cuál es la necesidad real. ¿Por qué? No estoy diciendo que esté bien o que esté mal. Estoy diciendo que así era. Antes de que existieran las redes sociales, yo conozco amigos que les van saliendo hermanos en cada pueblo. Antes los hombres tenían de a cinco viejas paridas con hijos. Y entre ellas medio se las olían, o sea, porque ya habían venido con el chisme y como que sabían que aquella y esta y la otra. Así era. Y apechugaban y así que ya. Ahora te dan un like, te quieren cortar los huevos. Espérate, loca. Yo ni la conozco, esta pinche marihuana que me dio like. No, tampoco. O sea, ¿cómo ha cambiado la onda? Yo nada más me voy fijando en el fenómeno, ¿no? No estoy diciendo que esté bien o que esté mal. Pero lo que sí es que de pronto este empoderamiento de las mujeres, porque yo digo que el machismo es muy malo, pero el feminismo también lo radicalizan demasiado feo. Y todo en extremos malos. Tan malo uno como el otro. Hay que tratar de encontrar el punto medio. De pronto publica una. Ay, si yo quiero la luna, no necesito que nadie me la baje. Yo sola voy y la bajo. Esa es la mamada que está así. Como la canción de Flowers. I can't get myself flowers. Yo misma me puedo comprar flores. No alcanza ni los chococripis del refrigerador. Y que se va a bajar la luna, dice. Los chococripis. O sea, neta, seamos juiciosos, pues. Agarremos juiciosos. Ay, juiciosos. He usado esa palabra en México y algunos no la entienden. Veo que él sí la usó porque es una palabra muy colombiana. Juiciosos. Agarremos traza. Ni mejores ni peores. Somos diferentes y nos necesitamos. Bajémoslo de huevos. No verticalicemos la relación. Horizontalicemosla. Porque de verdad, miren. Ustedes son distintas. La mujer le dice. Vamos a salir. No tengo que ponerme. Tu puta. No tiene que ponerse nunca. Y está lleno el clóset de madres. No cabe nada ahí. Nada cabe, cabrón. Tienen debajo de la cama lleno a la chingada. Ya no les cabe nada. Tengo, de veras, tengo una hermana que ya no le cabe nada debajo de la pinche cama. Todas las mamás que compran ese que para hacer ejercicio en la subibaja, esa, debajo de la cama. El burro de plachar, debajo de la cama. Una cesta debajo de la cama. Le dije, ya no te cabe tanta pendejada. Ya se compró otra cama. Para seguir metiendo mamadas debajo de la cama. Ahora, fíjate. Nunca tienen que ponerse. En cambio, el hombre se quita un pantalón. Uno lo ve y dice, aguanta pa' mañana. ¡Somos diferentes! Ustedes se meten al baño con cuatro toallas. Primero se tardan un montón en el baño. Una hora mínimo. Y uno va y les toca. ¿Qué tanto haces ahí? Cosas de mujeres. Y uno se imagina haciéndosela de pedo a la regadera. ¡Hija de tu puta madre! ¿Por qué? Cuatro toallas ocupan para meterse al baño. Una pa' la cabeza. Otra pa' el cuerpo. Otra pa' las patas. Otra pa' la cara. El hombre nada más se mete con una sola toalla. Digo, la bronca es acordarte con qué esquina te secaste el fundillo. Somos distintos. Nos necesitamos. Yo no sabría qué hacer sin las mujeres. Y ustedes también nos necesitan, mujeres, por el amor de Dios. Téngale paciencia al pendejo ese. Usted lo eligió. Usted lo eligió. Es verdad. Ahora ya no le gusta. Porque la oferta se abrió. ¿No? En las redes sociales. A nosotros también. Uno ve un... Te metes al Instagram, un fundillo. ¡Ah, su puta madre! Ya te jugaste a China, Roma, París con ella. Le das la vuelta a otra. ¡Ah, su puta madre! Más buena que la anterior. Más buena, más buena y más, más. Y más, y más, y más. Ya no hay muchachas que vendan elote. Ya no hay muchachas que hagan piñatas. Ya no hay muchachas que vendan... Pero a veces están buenas. Cosas por catálogo. Ya todas hacen OnlyFans. Y cada día más atrevido. ¿Qué más van a enseñar? Yo me acuerdo que en la época de mi mamá se decía siempre, hay que dejar algo a la imaginación. Sí o no, señoras. Por favor. No estoy inventando. En este país se ocupaba mucho eso. Hay que dejar algo a la imaginación. Ahora, ¿qué dejamos a la imaginación? ¿Cómo se verá con ropa? El mundo es una pinche locura. ¡El aplauso fuerte para el costeño! De que el mundo es una locura. Es una locura. De que las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado. Oigan, ¿saben qué? Espérenme en un momentico que quiero mirar una cosita aquí rápido del tema de la generación. ¿Qué generación son ustedes? ¿Y qué generación soy yo? Ah, espérenme, mira aquí. ¿Qué generación es la de los 1990? A ver, es la Z. A ver, dice. La generación Z es el grupo de personas nacidas a finales de la década de 1990. Bueno, yo no nací a finales. Yo nací a comienzos, esperan a ver. Uy, estoy en el borde. Estoy en el borde de los millennials. Millennials. Supuestamente soy millennial. Pero ya casi que pasándome a la otra. Esperen a ver si les puedo compartir esta foto. Esperen porque encontré una foto que a ustedes también les pueda ayudar a saber en qué generación andan. Espérenme en un momentico, mijos. Ah, ya, miren. Aquí están. De los 1930 a 1948, niños de la posguerra. Del 1949 a 1968, baby boomer. De 1969 a 1980, generación X. De 1981 a 1993, millennials. Ay, yo soy una millennial. Generación Z, 1994 a 2010. O sea, mi hermano Santiago, el de 15 años, es una generación Z. Y alfa del 2011. Bueno, hacia arriba. Vea, pues. Millennial, o sea, yo soy una millennial. Por acá estaba la descripción de los millennials. También conocidos como la generación Nini. Ah, muy madre. Bueno, estaban hablando... Estaban hablando... De la generación de cristal. Yo pienso que no se trata tanto de la generación de cristal, sino que estas nuevas generaciones no normalizan el maltrato que había antes. Yo sí pienso que, claro, no hay quien sea al extremo de, ay, súper sensible en todo. Pero sí hay otras cosas que se tienen que hacer diferente. Por ejemplo, la crianza de los hijos. Uno sí heredó los miedos de los padres que ellos, pues, sin una mala intención, nos crían con las herramientas que tienen. Y, pues, también a veces nos generan cosas no tan positivas. Entonces, creo que puede ser eso. Con respecto, por ejemplo, a que él decía del tema de género, de que cómo se identifiquen. Bueno, creo que a las generaciones de antes les cuesta mucho más trabajo poder entender que no es que sea algo nuevo. Siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora la gente tiene un poco más de libertad para expresarlo. Y quiénes somos nosotros. O sea, de verdad, yo siento que hay cosas más importantes en el planeta por las cuales preocuparnos. Que sí por estar juzgando si una persona se identifica o no, de cierta manera, como hombre, mujer, lo que sea, ¿no? Esa es mi opinión. Con respecto a lo que dice de las mujeres y del papel de la mujer, sí, también puede ser extremista, ¿no? Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturales. ¡Chakira, cálmate! Ya quisiera yo no llorar, sino solo facturar. Yo creo que tanto hombres como mujeres tenemos momentos de éxito en donde facturamos y tenemos momentos en donde tenemos que llorar. Entonces, creo que las dos cosas funcionan. Y también con respecto a lo del OnlyFans y el cambio que ha tenido en las redes sociales, pues sí, es algo muy grande. No solo con el OnlyFans, sino con la creación de contenido en general. Por ejemplo, YouTube, Instagram. Este tipo de plataformas han tenido un giro porque cualquier persona hoy día puede ser creadora de contenido. Antes solamente las mujeres divinas perfectas voluptuosas eran las que estaban en la televisión. Hoy día personas normales de cualquier edad, de cualquier característica, podemos hacer contenido, podemos estar en una plataforma y que un grupo de personas o una comunidad nos escuchen. Entonces creo que en ese aspecto, pues, interesante. Con respecto a lo OnlyFans, pues sí, ¿no? Está curioso el tema. Muchachos, ¿abrimos o no abrimos el OnlyFans? ¿Ustedes qué opinan? ¿Le hacemos a qué? No, mentiras. Lo que pasa es que es complejo. Aunque no todos los OnlyFans es para mostrar todo. Puede también un OnlyFans más reservadito. Pero por ahora no es, así que no es emoción, no mentiras. Nada, pues él tiene su estilo de hacer su comedia. Me gustan ciertas cosas que dice, otras no las comparto. Pero bueno, eso se trata, eso se trata. ¿Qué otro comediante o qué otro videíto me recomiendan? Déjenmelo saber aquí en los comentarios. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejarse el like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López Col. Mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito. Chaito.